El portal MiVacuna ya comenzó a funcionar. Según datos del Ministerio de Salud, por minuto los colombianos están haciendo unas 1.200 consultas. En la primera fase de vacunación serán priorizados los mayores de 80 años y los profesionales de la salud. El portal MiVacuna ya está disponible. En el aplicativo tendrás que digitar el tipo de documento, el número y la fecha de expedición de este para poder ingresar. Si los datos son correctos, MiVacuna te pedirá el sitio de residencia, departamento y municipio antes de mostrar la etapa de priorización. Según el Ministro de Salud, la plataforma ha tenido una buena aceptación. Más de 227.000 colombianos ingresaron en las primeras horas de funcionamiento. Tiene tres componentes. El primero es Me Informo, donde esperamos que todos los habitantes de Colombia puedan tener el ABC del plan de vacunación, poder tener acceso al decreto de vacunación e igualmente a la información del consentimiento informado. En el siguiente componente está Me Consulto. Podrán todas las personas de 80 años o más que pertenecen a la primera etapa de la vacunación consultarse con su número de cédula y tendrán que tener a la mano la fecha de expedición. A partir del próximo lunes, los profesionales de la salud que pertenecen a la primera etapa dentro del plan nacional de vacunación podrán consultar la información acerca de la aplicación de su dosis. Tenemos otros canales de comunicación como la línea 192 y también podrán acudir a los diferentes entes territoriales, personerías, la superintendencia, donde a través de diferentes canales van a poder también obtener esta información. Es importante también resaltar que no es necesario registrarse en mi vacuna para la vacunación. Después de que las EPS reporten la fecha en la que los afiliados serán vacunados, la información también podrá ser visualizada a través de la plataforma Mi Vacuna.